Electrificadora del Meta, silvestriando con energía. Durante esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados ante inundaciones, deslizamientos de tierras y desbordamientos de ríos. No arrojemos residuos sólidos a caños y quebradas para evitar represamientos, ni a las calles porque pueden taponar las alcantarillas. Estemos atentos en zona de ladera ante cualquier variación en el terreno y al incremento del nivel del agua de los ríos. En caso de cambios repentinos, avisemos a nuestros vecinos y a las autoridades municipales. La prevención es responsabilidad de todos. Cormac Arena, cambiamos la cultura ambiental en el Meta. ¿Te has sentido a veces desconectado de tus alumnos? Estamos para ayudarte. Es tu oportunidad para certificarte como Orientador Escolar TI. Haz clic con tus alumnos y sé parte de su éxito profesional. Talento que inspira talento hacia ti. Pasa la onda T.I. Festival Llanero de Joropo y paquería los vicanos. Tapate o te escucha la Algarabía. Venga mi trapo para que disfrutes del parlando. Comida típica llanera. Joropo, correo y cabalgata. Espera a Villavicencio en la puerta de oro del llano. Con la alegría de su gente para extenderte la mano. El 6 al 10 de diciembre invita a la alcaldía de Villavicencio. Unidos podemos. Festival Llanero de Villavicencio. Porque la cosa es haciendo. Asadero y piqueteadero del sazón del llano. Desayunos, almuerzo ejecutivo. Y bruta de carne asada de res, cerdo y ubre. Y nuestras deliciosas sopas mondongo. El mute, sancocho de res y de gallina. Todos los días los atendemos con mucho gusto. Salón de eventos. Comunícate al 313-872-5401. Asadero y piqueteadero sazón del llano. A la entrada de Restrepo Valiante. Restrepo Cumarán. Hola, ¿qué tal? Estimados amigos y amigas de la Sintonía. Reciban el cordial saludo del profesor Jesús. Soy un hombre de ciencia y sabiduría. Para compartirlo con todos ustedes. Recuerde que tengo el secreto para el amor, para la salud, para los juegos de azar y para los negocios. Si usted enamora y fracasa, juega y pierde. Da un paso para adelante, dos y tres y cuatro para atrás. Recuerde que yo, el profesor Jesús, le tengo la solución. Soy tarotista, espiritista, numerólogo de renombre internacional. Consulta a esa voluntad, lo que usted quiera dar. El que sabe, no cobra. Pague por sus trabajos después que vea solución y cambio en su vida. Comuníquese ya con el profesor Jesús. Deje de llorar en silencio y comunícate con el maestro, con el profesor Jesús, al teléfono. Mucha atención. 310-492-4227. Repito, 310-492-4227. Su consulta no nos molesta. Que Dios y la Virgen los proteja. Llena tu vida con el mejor entretenimiento, imagen y sonido. Promovisión, la mejor televisión por cable te ofrece los mejores paquetes de canales infantiles. Cartoon Network. Cartoon Network. Boomerang. Business Channel. Discovery Kids. Discovery Kids. Culturales. TLC. TLC. The History Channel. Y The History Channel 2. National Geographic. Musicales. Cantilazos. In TV Latino. Nostalgia. Y Rumba TV. Las mejores películas con TNT. En Space. Universal. The Feel Zone. Todas las series con Warner. TNT Series. TNT Series. Sony. Todo en deportes con Fox Sport. Fox Sport 2. Y Fox Export 3. Y en Spian. Y en Spian 2. Y en Spian 3. El fútbol profesional colombiano con WinExport. Variedades con Clicks. Telemundo. Azteca Corazón. Y Mundo Fox. Son más de 100 canales más 8 canales en HD. Para entretener a toda la familia. Ajá. Próximamente Promovición te brindará la más rápida conexión a internet. Para mayor información en la calle 37. Número 1799. Barrio El Bosque. Una cuadra arriba. Teatro Grande. Vía Catama. Teléfono 665-1265. Móvil 311-487-5210. Asadero. Surtibraza JJ en Restrepo. Es el punto del buen sabor. Te invitamos a disfrutar del rico pollo asado. Pollo a la bróster. Sopa de mondongo. Menudencias. Bandeja con pollo. Arroz con pollo. Carne a la plancha. Churrasco. Lomo de cerdo. Pechuga a la plancha. Mojarra. Y cachama al gusto. Surtibraza JJ en el centro de Restrepo. Habilidad principal. La sal es vida. Sales del Llano S.A. Productores de calidad y rentabilidad. Sales del Llano S.A. Sales del Llano. Amigo campesino. Amigo ganadero. Suministre a sus animales. Sales mineralizadas Upin. Upin. Seba. Upin. Cría. Upin. Leche. Sales mineralizadas. Upin. La mejor sal para los animales. Punto de venta Villavicencio. Almacenes mayoristas. Ahora su nuevo punto de comercialización directo. Con los ganaderos y distinguida clientela. Barrio Villarreina. Salida Restrepo. Cumaral. Precios de fábrica. Sales mineralizadas. Upin. Ahora usted desde su casa, desde su computador personal o a través de su teléfono móvil puede denunciar delitos como el hurto a personas, a comercio, a residencias, además de los contenidos explícitos de explotación sexual infantil, la extorsión y los delitos informáticos. A denunciar está disponible a las 24 horas en la página web de la policía, www.policia.gov.co y de la fiscalía, www.fiscalia.gov.co Y si usted no tiene internet, puede llamar desde su celular al número 122 o a la línea nacional 018-091-9748. Este 14 de diciembre, Silvestre y Gane con Energía. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Ah, perdón. Este 14 de diciembre, pague al día y gánese un carro, varias motos y con mucha energía, disfrute gratis el concierto de Silvestre Dangón y John Onofre desde las 6 de la tarde en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. La entrada, con el último recibo que pagó al día para ganar y gozar con alegría. Electrificadora del Meta. Silvestreando con Energía. Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo. Murián Chaco. Bienvenidos, estas son las noticias del sexto Festival Llanero de Villavicencio. Nuestros periodistas se encuentran listos en diferentes puntos de la ciudad con la información más importante del momento. Vamos con Luisa Fernanda Castañeda, quien se encuentra en las instalaciones de la Policía Metropolitana. Ella nos tiene el balance de seguridad de lo que fue el primer día del festival. Alejandra, me encuentro con el coronel José Ramírez, que nos va a entregar un balance de las autoridades en estos primeros días del Festival Llanero. Cuéntenos cómo se ha portado la ciudadanía en estos primeros días. Muchísimas gracias, un saludo para todos nuestros televidentes. Efectivamente, el día de ayer iniciamos el Festival Llanero con la cabalgata, un recorrido en donde los jinetes mostraron un buen comportamiento, salvo algunos casos especiales que fueron atendidos por la Policía Metropolitana. Así que esperamos que la comunidad se siga comportando, que sigan mostrando tolerancia, respeto, sobre todo, que disfrutemos en paz estas fiestas y, por supuesto, cuenten con todo el apoyo de su Policía Nacional. Bueno, esa es la información desde la Policía Metropolitana de Villavicencio. Continúen ustedes en estudio. Gracias, Luisa. Y en el Estadio Macal se juega el cuadrangular de fútbol femenino, en el que participa América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Huila y el Club Camaza de Villavicencio. Oscar Mauricio Mota desde ese escenario deportivo con la jugadora de la Selección Colombia del Club Atlético Huila, Yoreli Rincón. Así es, compañeras. Me encuentro en el Estadio Manuel Calle Lombana de Villavicencio, en el inicio de la Copa Llanera de Villavicencio, que se cumple en el marco del Festival Llanero de Villavicencio. Y estoy con Yoreli Rincón, una reconocida jugadora del fútbol colombiano. Bueno, Yoreli, ¿cómo te sientes y que representa para ti una nueva experiencia, un nuevo torneo? Bueno, pues muy feliz. Casi todos los años vengo a Villavicencio. Me ha gustado mucho, la gente es muy cariñosa con nosotros. Y pues es primera vez que venimos con este torneo. Claramente conocemos a Corina en la selección. Y bueno, es agradable encontrarnos aquí y con jugadoras de selección en el América, y con todas nuestras compañeras también, y disfrutar un rato del fútbol y unos días de un buen torneo. Este torneo se extenderá hasta el próximo sábado. En el marco del Festival Llanero de Villavicencio. Sigan ustedes, compañeras, con más información. Sin duda, Alejandra, el cuadrangular de fútbol femenino, es un excelente plan para disfrutar del deporte en el festival. Por otro lado, la actividad comercial de los vendedores del parque Los Fundadores ha tenido muy buena dinámica desde el inicio del festival. Nuestro compañero Roger Spérez se encuentra en el lugar con toda la información. Hola, Carolina y Alejandra, las saludo desde la carpa del Por Si Acaso, en el parque Los Fundadores, y precisamente me acompaña una de las personas de los stand, él es don Javier Pérez, de la caseta del Guate. Javier, cuéntenos cómo le fue en la primera jornada del Por Si Acaso, luego de que se abrió el sexto Festival Llanero de Villavicencio. Muy buenos días, mi nombre es Javier Pérez, soy de la caseta del Guate. Amigos, realmente excelente. La gente, los turistas, la gente del Meta, totalmente de acuerdo con este festival. Muy contentos, pues por si acaso, comidas llaneras. Aquí hay unas distintas variedades de comida para toda la gente que se pueda acercar aquí al parque Los Fundadores. Realmente, totalmente la gente está muy contenta. Y los turistas, ayer que fue la inauguración, totalmente la gente muy contenta con los cantantes y con todos los eventos que hay en la cabalgata. Bueno, ahí está. Entonces, la invitación es para que los ciudadanos vengan aquí a la Carpal Por Si Acaso y tengan la posibilidad de disfrutar la comida llanera. El incremento en las ventas es otro punto positivo para el festival. No olviden festejar con responsabilidad un mensaje del gobierno Unidos Podemos. Los dejamos con un saludo especial del maestro Walter Silva y las mejores imágenes de lo que fue la cabalgata y el remate de la misma. Nos vemos mañana con más información del Sexto Festival Llanero de Villavicencio. Tres lágrimas nada más, voy a derramar por ti. Muchachos, saludos. Yo soy Walter Silva y los invito a toda la ciudad de Villavicencio y los municipios y con vecinos a que participemos del Sexto Festival Llanero de Villavicencio donde hay joropo hasta por debajo de la rendilla de la puerta. Saludos muchachos, un abrazo. Saludos muchachos, saludos. Saludos o hel sobrieto. Saludos muchachos, saludos. Saludos aquí,たい Walla. Saludos a todos los partidos con consecuencias de la ciudad. Saludos a todos, 내가 trên posición disto. Saludos con margarita. Saludos también a todos. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La décimo segunda reunión de su comité intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el mundo. Que hoy el mundo reconozca en el canto llanero, en el canto de la vaquería, esa gran cultura que debemos preservar y conservar, como es el canto llanero que se da en el Meta, en Arauca, en Casanare, en Bichada y en los llanos venezolanos. El Fondo Social para la Educación Superior del Meta abre inscripciones de acceso a sus créditos estudiantiles. Los créditos educativos condonables están dispuestos para cursar programas académicos universitarios, técnicos y tecnológicos durante el primer periodo estudiantil del calendario 2018. Pueden inscribirse a través del formulario en la página www.educacionsuperiormeta.co hasta el domingo 17 de diciembre. El gobierno departamental celebró el Día de las Madres Comunitarias, exaltando su gran labor. Por primera vez en el Meta se adelanta la celebración del Día de las Madres Comunitarias con 600 mujeres, reconociendo así el trabajo y el aporte que hacen en la formación de los niños, niñas y adolescentes, quienes por diferentes circunstancias llegan al seno de estas madres. Son mujeres que nos ayudan a generar oportunidades a nuestras niñas y niños en el departamento del Meta. Es un muy bonito detalle de parte de la señora gobernadora y del equipo de la gobernación, que ha estado muy pendiente de las Madres Comunitarias, las sustitutas y los agentes educativos. Adultos mayores fueron atendidos por la Secretaría Social en el encuentro intergeneracional. 80 adultos mayores de Centros Vida fueron atendidos con brigadas de corte de cabello, actividades lúdicas, rifas y refrigerios en el barrio Las Delicias en Villavicencio, en un encuentro intergeneracional. Ya está listo el plan Navidad y vacaciones seguras en el Meta para recibir a los turistas en esta temporada de sembrina. Más de 2.500 policías del departamento y 280 provenientes de otras unidades nacionales vigilarán y controlarán la eficiencia del flujo vial durante la temporada de fin de año con planes de prevención, vigilancia vial y controles de alcoholemia. Se declara alerta amarilla para la vigilancia epidemiológica con todo el equipo de reacción inmediata. La recomendación principal del gobierno departamental es el no uso de pólvora para disfrutar de una Navidad en armonía. Hasta aquí la información. Recuerden seguirnos en las redes sociales donde estaremos actualizándolos con las noticias del Meta, la tierra de las oportunidades. Prognóstico del tiempo para la noche del jueves y la madrugada del viernes. En el Caribe las lluvias continuarán en el Golfo de Durabá, sur de Córdoba y Sucre, y centro y sur de Bolívar, con llovizmas hacia la Sierra Nevada. San Andrés y Providencia presentarán nubes con lluvias acompañadas de posibles rayos y relámpagos. Para la zona del Pacífico, las lluvias serán más intensas en Cauca y Valle del Cauca, registrando también posibilidad de tormentas eléctricas. Sobre la zona andina se estiman lluvias sobre los Santanderes, Antioquia, Occidente de Cundinamarca y Boyacá, Oriente de Caldas y Lizaralda, incluyendo el Tolima, con posibles tormentas eléctricas en algunos sectores. La Orinoquía se observará con una noche seca, pero con posibles lluvias ligeras en sectores del Pichada y suroccidente del Meta. Hacia la zona sur del territorio se mantienen las lluvias sobre gran parte de la región, con posibles relámpagos y truenos en algunos sectores. En la capital tendremos lluvias posibles al norte y oriente de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en la región del Caribe, el Pacífico y en la zona andina. Y alerta naranja en la Orinoquía y la Amazonía. Alerta roja por incendios en la región Caribe, la zona andina y la Orinoquía. Alerta roja por derrumbes en algunas regiones del Caribe, la zona andina y el Pacífico. Alerta naranja por tiempo con lluvias en el archipiélago de San Andrés, en Providencia y en Santa Catalina. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. Este 14 de diciembre, Silvestre y Gane con Energía. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Ah, perdón. Este 14 de diciembre, pague al día y gánese un carro, varias motos y con mucha energía. Disfrute gratis el concierto de Silvestre Dangón y Yononofre desde las 6 de la tarde en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya. La entrada, con el último recibo que pagó al día para ganar y gozar con alegría. Electrificadora del Meta, Silvestreando con Energía. Cásate conmigo. Cásate. No, no, no. Enamórate de Villavicencio. El 6 al 10 de diciembre invita a la alcaldía de Villavicencio. Unidos podemos. Festival de enero de Villavicencio. Porque la cosa es haciendo. Olista tu caballo, coleador. Olista tu caballo, coleador. Porque los toros te esperan. Te esperan. El club de coleo, los caballos, te invita a la décimo cuarta copa América de Coleo. Viva toda la pasión y destreza de los llaneros. En las tardes frescas de fin de año. 15, 16 y 17 de diciembre copa América de Coleo. Un evento de casanare para el mundo. Manga el recuerdo de Yopal. Llena tu vida con el mejor entretenimiento, imagen y sonido. Promovisión, la mejor televisión por cable te ofrece los mejores paquetes de canales infantiles. Cartoon Network. Cartoon Network. Boomerang. Business Channel. Discovery Kids. Discovery Kids. Culturales, TLC. TLC. The History Channel. Y The History Channel 2. National Geographic. Musicales. Cantinazo. Inti Pilatino. Nostalgia. Y Rumba TV. Las mejores películas con TNT. Space. Universal. The Field Zone. Todas las series con Warner. TNT Series. TNT Series. Sony. Todo en deportes con Fox Sport. Fox Sport 2. Y Fox Sport 3. Y en Spien. Y en Spien 2. Y en Spien 3. El fútbol profesional colombiano con WinExport. Variedades con Glicks, Telemundo, Azteca Corazón y Mundo Fox. Son más de 100 canales más 8 canales en HD. Para entretener a toda la familia. Ah, próximamente promoción te brindará la más rápida conexión a internet. Para mayor información en la calle 37. Número 1799. Barrio El Bosque. Una cuadra arriba. Teatro Grande. Vía Catama. Teléfono 665-1265. Móvil 311-487-5210. Desde las primeras horas del lunes, primero de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de reprendación al acuerdo de los partidos. El pasado 1 de diciembre, se conmemoraron 60 años de la primera vez que las mujeres colombianas lograron su derecho político al voto. Sin embargo, en Colombia la participación de las mujeres sigue siendo reducida. Tanto así, que solo hasta el año 2000 se crea la Ley 581 o Ley de Cuotas, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. A pesar de ello, hoy en día las mujeres siguen teniendo un trato desigual y discriminatorio en los ámbitos laborales, políticos, sociales y económicos. Evidentemente es el resultado de una lucha de muchas mujeres por un muy largo tiempo y a pesar de que falta mucho por conseguir, estas pequeñas luchas son las que en realidad van construyendo la igualdad de la mujer en Colombia y evidentemente es un logro muy importante de las mujeres que pasar de no tener nada a al menos poder votar, pues es algo realmente importante. Bueno, yo creo que a las mujeres en general hace falta muchas cosas para que consigan para poder tener un trato igualitario dentro de la sociedad, sobre todo porque muchos de los avances en escenarios políticos y económicos muchas veces lo que han derivado es en la reproducción de escenarios de explotación frente a la mujer. Una vez salen del plano laboral, es decir, de la magistratura, de la judicatura, de la enseñanza, de todas maneras tienen que llegar a la casa y atender a sus hijos y atender a sus maridos y estos escenarios domésticos de reproducción hacen que todavía falten muchas cosas para conseguir para que ellas estén en una participación en plano de igualdad frente a los hombres. Me parece que a las mujeres les hace falta conseguir mucho en todos los campos, o sea, no puedo dar una respuesta específica. Yo creo que para que en realidad las mujeres consigan algo significante y pues espacios significantes en cualquier campo, se necesita cambiar el modelo de educación y hasta la cultura de muchos países, o sea, no es solo de nuestro país. Mi oficio es salir a vender mercancías en la calle. La gente tiene plática para gastar, llega la prima, llega todo y todo el mundo es a dar regalos y todo eso, entonces es bueno porque a uno le sirve. Pago arriendo, pago todo, no estoy muy, no estoy llevado gracias a Dios. Se pone que un milloncito, yo mínimo no sirvo. Todos los años va desmejorando la situación porque la situación económica, aunque el país lo pinten que está en viento de popa, no es real, porque ahorita con todos esos contratos que hacen de a mes, de a tres, de a seis, no les dan prima vez, entonces todo eso va bajando las ventas, va bajando la economía. Pero como al gobierno solo le sirven los burgueses, las grandes empresas, según ellos son los únicos que contribuyen. Es que si se da de cuenta, ya nos están corriendo porque ya viene el camión a quitarnos, que nos vayamos, porque según ellos somos invasores del espacio público. Nosotros, nosotros obligatoriamente contribuimos, pues contribuimos poco mucho a la sociedad, pero a la economía de donde estamos, pero ellos no lo ven así. Un oligarca, alguien que no se ha parado algún día y ha sentido alguna necesidad, no sirve porque no está con nosotros, él está con las grandes empresas, él está vendiendo todas las empresas que tenemos, entre comillas, que es del pueblo, es pública, las está privatizando, todo, él privatiza todo, no sirve porque él no entiende la problemática que hay en el interior, él piensa que por sacarnos se va a arreglar todo y las cosas no son así, todo es con educación, más no a sacarnos a la fuerza y a lo que venga, no es así. Mínimo en una empresa para irme a cargar y a irme a tomarme ocho horas según la ley, me piden bachillerato, pero yo ya llevo más de seis años trabajando acá, yo entonces o trabajo o me pongo a estudiar y qué pasa con, digamos con mi hermana y eso, me toca es trabajar y, uy, a mí me hubiese gustado estudiar o ingeniería industrial o psicopedagogía, a mí me hubiese gustado mucho. Psicopedagogía, pues para trabajar con niños que tienen problemas y todo, me gustaría como, eso es una forma de contribuir con la sociedad. Arauca es uno de los 32 departamentos de Colombia y está ubicado al oriente del país, limita al norte y el este con Venezuela, al sur con Bichada y Casanare y al oeste con Boyacá, con una extensión de terrenos de 23.818 kilómetros cuadrados y con más de 262.315 habitantes hasta 2015. Las principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura y el petróleo y es precisamente de eso de lo que hablaremos en este video, el petróleo. Bueno, primero que todo, saludar a toda la comunidad, de una u otra manera se viene vinculando a esta labor en defensa del ambiente y el territorio, en defensa de lo poco que queda de santuario y fauna de la Laguna de Lipa. De verdad que este es un tema que viene el pueblo araucano denunciando hace muchos años, desde el año 82 más o menos, que empieza todo el proceso de exploración y explotación petrolera, donde la occidental sin ningún estudio ambiental daña o interviene todo este ecosistema y genera todo este ecocidio, genocidio en ese importante espacio de nuestro territorio. Las comunidades de Caño Limón o alrededor del campo petrolero de Caño Limón han venido insistiendo desde hace dos años sobre una problemática de inundaciones y según las comunidades ha sido ocasionada por el taponamiento de algunos caños que en algunos tiempos surtían a la Laguna de Lipa y por eso este tipo de inundaciones que se está dando en veredas como la yuca, el Sinaí, las nubes y todas las veredas que están de ahí hacia la parte de abajo, ocasionando por supuesto grandes pérdidas de los cultivos de los campesinos y destruyendo todas estas cantidades de fincas que ellos han construido con su propio esfuerzo. Se han venido haciendo diferentes actividades como jornadas de manifestación, de paros, cabildos abiertos, foros abiertos, diferentes investigaciones a raíz de todas las consecuencias y el impacto negativo que ha generado la explotación petrolera en este sector. Y hoy podemos evidenciar que lo que la comunidad durante todos estos años, más de 30 años ha venido denunciando, podemos evidenciarlo claramente que tenemos la razón, seguimos teniendo la razón, hubo una intervención indiscriminada en este ecosistema. Todos estos daños obedecen a 32 años de explotación petrolera, donde la compañía ha venido haciendo una cantidad de carteables internamente en el campo que han permitido que las aguas no transiten hacia su curso normal. A eso le agregamos el oleoducto que viene de la zona de Caricaria, hacia PF1 y una serie de daños ambientales que se han ocasionado y donde hoy prácticamente, después de la visita que hemos hecho al campo petrolero, hemos encontrado una laguna de Lipa que en algunos años tuvo cerca de 7 metros de profundidad. Hoy encontramos esta laguna en un desastre ambiental impresionante y con solamente 50 o 60 centímetros de agua y por supuesto esto está matando al río Lipa que nace en esta laguna de su mismo nombre. Hemos hecho dos verificaciones a raíz de las inundaciones, el pueblo tuvo que salir a protestar y de ahí quedaron en un pliego de exigencias unas verificaciones. En el 2015 quedó la primera verificación donde estuvimos con algunas entes que le corresponden hacer el control y vigilancia como la corporación Corporinoquia, el ANLA y algunos funcionarios de la alcaldía donde pudimos ver los taponamientos de los caños, los taponamientos de los esteros, las intervenciones de toda esa parte hídrica que sostenía ese ecosistema de la laguna de Lipa. La laguna de Lipa históricamente fue el sitio donde los indígenas jignu o guajibos, el sector de Bocas de Ele que encontramos ahora, hacían sus rituales. Allí en esta laguna los indígenas tenían su cacería, navegaban por la misma y vuelvo y repito, era un santuario para esta comunidad indígena. Conozco la problemática desde hace cerca de 45 años, fui habitante cercano a esta laguna, pude transitar por ella siendo profesor en Panamá Arauca hace 32 años y por eso soy fiel testigo de cómo un ecosistema tan valioso ha venido muriendo. Las visitas iniciaron el 2 de agosto, es importante aclarar que esto viene de unas quejas que se presentaron en el año 2015, el principal punto es por inundaciones que presentaban determinados sectores derivados de unos taponamientos de los caños y estas son unas comunidades que están aledañas al complejo petrolero de la OTSI. Se realizó esta visita desde el 2 hasta el 7 de agosto, se realizó el acompañamiento, fuimos con técnicos de la corporación, con un equipo multidisciplinario, nos acompañaron ingenieros ambientales, nos acompañaron un ingeniero civil, nos acompañó también la parte de laboratorio que tenemos acreditado desde Yopal, de allí vinieron dos profesionales a apoyar la toma de muestras, hicieron toma de muestra de aguas, toma de muestra de suelos. Vemos el poco compromiso de las instituciones, pasaron dos años más, la corporación, corporación, que quedó comprometida en revisar todo el tema que nosotros denunciamos, de taponamiento, de contaminación, etcétera, el ANLA igualmente, las instituciones, y vemos que realmente no tomaron este papel con responsabilidad. Tuvo que suceder otra situación de inundación, nuevamente las comunidades se ven en la obligación de protestar, se reactiva nuevamente la mesa de concertación con el gobierno, nuevamente se hace acuerdo, se hace una nueva verificación y hoy en día estamos en ese papel de la verificación, donde evidenciamos lo mismo, no hubo ningún tipo de destaporamiento de caños, de mejoramiento en cuanto al manejo ambiental, en cuanto a la contaminación, se siguen invirtiendo las aguas a los caños, mejor dicho, todo sigue igual, y hoy en día nuevamente colocamos ante la opinión pública esta situación, esta tragedia ecológica que está sucediendo, este desplazamiento masivo de la comunidad, porque es muy difícil que las comunidades puedan producir, puedan trabajar, todo este campesinado ha tenido que abandonar estos territorios, y estamos en ese ejercicio nuevamente, esperamos que hoy en día haya tomado más conciencia la corporación, el ANLA que tenemos que decirlo con mucha responsabilidad y contundencia, son funcionarios que vienen manejados por la Occidental, porque son funcionarios que desde el momento que llegan a Arauca, son transportados al complejo petrolero en sus helicópteros de la compañía, se quedan en los campamentos de la compañía, o sea, no hay una imparcialidad, uno lo que ve es que hay una complicidad de parte del ANLA con la Occidental para seguir ocultando todo este ecocidio que se cometió y se sigue cometiendo en este ecosistema tan importante para nosotros los araucanos y para la cuenca del Orinoco. Es importante clarificar que tanto la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, como la corporación tienen responsabilidades en esta área, porque hay una licencia ambiental heredada del INDERENA para el ANLA y pues nosotros tenemos todo lo que son los permisos menores, que son la concesión de aguas y la ocupación de cauce. Una vez empezó a dilucidar toda la problemática, lo que yo pude evidenciar sin ser ingeniera ambiental, pude evidenciar que es una problemática de una dimensión bastante grande. Eso más allá de que este concepto de pronto nos muestre a algunos culpables, que ellos tendrán su proceso normal de conformidad a la ley 1333 del 2009, que será el proceso sancionatorio. En el acta que se suscribió ya el último día con la OTSI y el último día con la comunidad, nosotros quedó una fecha que es en octubre 16 para socializar. Después de esta mesa de trabajo que estamos realizando en el día de hoy, pronto a eso yo les haré conocer cómo será el protocolo que vamos a la autoridad ambiental para poder socializar. Tendré que comunicarme con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales si ellos se van a trasladar o simplemente van a mandar el concepto a través de un acto administrativo, porque ellos también están consolidando el concepto en el marco de sus competencias. Es importante también resaltar que fueron otras instituciones y lo que nosotros esperamos de esas instituciones es que ellos también tengan una visión sobre esa problemática en el marco de las competencias. La corporación tiene su laboratorio acreditado por el IDEAM. Sabemos que los laboratorios que están acreditados por el IDEAM realmente tienen que tener unos altos estándares en el nivel de calidad, porque son muy exigentes. Entonces, el laboratorio de la corporación está acreditado por el IDEAM y se desplazó al lugar todos los días de la toma de muestras y de la toma de suelo, se desplazó al lugar el coordinador directamente con su equipo de trabajo. Toda esta serie de situaciones nos ha permitido entablar una relación un poco más de cerca con las autoridades ambientales y con la misma compañía petrolera que en los últimos meses hemos venido viendo también cómo ha venido haciendo un poco de conciencia en el sentido de poder conversar un poco más con las comunidades, de conversar permanentemente y constantemente sin que sea una conversación que se dé solamente cuando se hacen las vías de hecho, los taponamientos y los paros. Creo que es un buen comienzo para que entre todos, entre autoridades ambientales, compañía petrolera, gobiernos departamentales y nosotros como comunidad y organizaciones podamos encontrarle salidas y podamos rescatar un ecosistema tan valioso como la Laguna del Lipa. Esa nena es tan linda que me lleva a la cima del cielo con solo brindarme una sonrisa me pone el corazón más contento. Una prometedora voz vallenata viene abriéndose camino a pasos agigantados. Jesús Acuña, quien a sus escasos 22 años ya lanzó su primer sencillo, Quedarme Contigo. Esta canción nació de dos amoríos que tuve. Yo he incursionado en la música vallenata hace aproximadamente 10 años. Pienso en el público actual, porque el público actual está exigiendo un vallenato muy moderno. Los arreglos musicales de Quédate Conmigo los hizo el acordeonero Sebastián Sepúlveda. Ambos, surgidos de las entrañas de la Escuela Musical del Turco Gil, tienen en común que han recorrido medio mundo, mostrando sus respectivos talentos. Pues yo llevo desde los 5 años tocando el acordeón con los niños del vallenato. He viajado por casi toda Europa. Yo le aporté mucho amor, también melodías antiguas, melodías modernas, porque hay que fusionar estas dos, porque no se puede perder las melodías antiguas, porque son lo que nos llevó a lo que estamos ahora. Conocedores del folclor, como el músico Humberto Fernández, no dudan en augurarles el mejor futuro. Me parece muy bien, hacen buena agrupación. Y sé que ellos no van a dejar atrás el vallenato, sino lo van a unir. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Jesús Acuña. Y Sebastián Sepúlveda. Y le queremos desear una feliz Navidad a todos y un próspero Año Nuevo. Y que pues estén pendientes ahí de toda nuestra trayectoria musical. ¡Vaya, vaya! Hola, ¿qué tal? Les cuento que el monumento a los héroes aquí en el norte de Bogotá se viste de arte y cultura cinematográfica, gracias a la proyección al aire libre de películas clásicas colombianas. El cine excelente colombiano es un homenaje a los pioneros del cine colombiano. Es un homenaje a quienes hicieron las películas a lo largo y ancho del país de la década de 1915 a 1928. Rindiendo un homenaje al cine nacional, a esas primeras épocas del cine colombiano que por supuesto son parte de nuestra historia. Actores del cine y la televisión colombiana hacen la invitación para que disfruten de esta actividad. Quiero invitarlos a todos ustedes para que participen y disfruten del buen cine. Ese cine que tiene la nostalgia y el sabor a lo nuestro. Gracias al Patrimonio Fírmico Colombiano y al Museo de Bogotá que nos permite disfrutar todo esto aquí en Los Héroes. De martes a viernes de 11 a 5 de la tarde hasta el 29 de diciembre están invitados todos los bogotanos y visitantes a disfrutar de este maravilloso espectáculo. Desde Bogotá les informó Carlos Poveda. Desde Washington aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Crece tensión en el Medio Oriente. Jamás convoca viernes de ira como respuesta a Donald Trump. Cuatro incendios consumen el sur de California. Ya van más de 200 mil evacuados. Líder de la Alianza de Oposición pide Tribunal Internacional para definir elecciones en Honduras y descubra los secretos del mundo mágico del cascanueces. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa. Crece la tensión en Jerusalén y en el Medio Oriente con las reacciones que genera la decisión de Donald Trump de oficializar el nombramiento de Jerusalén como capital de Israel. Mientras la facción palestina jamás convocó a un viernes de ira, se remueve el mapa de relaciones estratégicas de Estados Unidos y el mundo con la región. Y Skype, la colaboradora de la Voz de América en Jerusalén, Reina Benjavid, nos preparó el siguiente informe. Bueno, pues los palestinos de Gaza, Jerusalén y Jerusalén realizan un amplio seguimiento de la huelga general que ha sido convocada en rechazo justamente a esta decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Mientras tanto, el ejército y la policía estadounidense están en máxima alerta, se han realizado manifestaciones a lo largo de toda la jornada en distintos puntos de Cisjordaña y también en la parte oriental de la ciudad vieja de Jerusalén. Las fuerzas de seguridad estadounidense han expresado a los manifestantes con chorros de agua y gases lacrimógenos. En Ramada, los palestinos tiraron piedras e incendiaron neumáticos en Gaza, los manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos y fotos del presidente Donald Trump. La tensión aumenta aún más ante el pedido del líder del Hamas, del máximo líder del Hamas en Gaza, Ismail Anía, quien ha convocado un día de ira para el próximo viernes. Por el momento han sido detenidos cuatro palestinos, se sabe que hay un número de personas heridas, pero no se ha dado a conocer ese número por parte de las autoridades palestinas. Así que la situación está en gran tensión aquí en Jerusalén. Desde Jerusalén informa Reina Benjavid para La Voz de América. Y para este viernes el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a sus miembros para discutir el impacto de la decisión de Donald Trump. Las voces de alerta y de apoyo que ha suscitado la medida en todo el mundo tendrán asiento en el recinto de la ONU. Precisamente vamos a nuestros estudios en Naciones Unidas para preguntarle a Celia Mendoza quién presidirá el encuentro y qué se espera como resultado del mismo, Celia. Lina, realmente este es un encuentro que dirigirá Japón, que es el presidente este mes en el Consejo de Seguridad. Pero la petición la hicieron por lo menos ocho países del Consejo de Seguridad, incluyendo al Reino Unido, así como Francia, quienes son miembros permanentes. También Egipto y también Bolivia son parte de este grupo. Esto estará dirigido por Nikolai Madlinov, que es el enviado especial de Naciones Unidas a la área de Jerusalén, para tratar de explicar qué es lo que está pasando y cuál podría ser la solución desde este organismo, después de que muchos de estos países condenaran este anuncio. Las reacciones tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y el eventual traslado de la embajada a esa ciudad, no se han hecho esperar. Este es un día histórico. Afirmó en un discurso televisado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien describió el anuncio como un acto de valentía por parte de Trump. Esta decisión refleja el compromiso del presidente con una verdad antigua, pero perdurable, cumplir sus promesas y avanzar en paz. Esta visión no ha sido compartida por importantes aliados en el mundo árabe, entre ellos el rey Abdullah de Jordania, quien ha dicho que esta decisión tendrá peligrosas repercusiones para la estabilidad de la región, sentimiento que encontró eco en el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La tranquilidad, la paz y la seguridad de nuestra región son lo suficientemente importantes como para no ser víctima de cálculos nacionales internos. La representante para Relaciones Internacionales de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró que una solución real para ambas partes debe ser encontrada en un acuerdo entre Israel y Palestina, donde Jerusalén es la capital de ambos estados. El anuncio del presidente Trump sobre Jerusalén tiene un impacto potencial muy preocupante. Es un contexto muy frágil y el anuncio podría llevarnos de regreso a un tiempo aún más oscuro de los que ya estamos viviendo. Sentimiento que comparte Hassan Fahlad, legislador libanés del bloque parlamentario de Hezbollah. El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump reconociendo a Jerusalén como la capital de la entidad israelí es el peor y más peligroso anuncio que un presidente de la administración estadounidense se haya atrevido a dar, donde sus repercusiones catastróficas amenazan la seguridad y estabilidad regional e internacional. Teresa May, primer ministra británica, afirmó que hablará con el liderazgo estadounidense y explicó. En última instancia, Jerusalén debería formar una capital compartida entre los estados israelí y palestino. Es decir, seguimos apoyando una solución de dos estados. Reconocemos la importancia de Jerusalén y nuestra posición sobre eso no ha cambiado. Celia, muchas gracias por tu informe. No es sorpresivo el impacto, pero sin duda crece la tensión mundial sobre la ya manifiesta escalada de violencia en la región. Más de 4.000 bomberos y socorristas se han sumado ya a los operativos para controlar los masivos incendios que afectan el sur de California. Las llamas tocan los suburbios del área metropolitana de Los Ángeles, incluidas las millonarias mansiones de famosos de la industria de Hollywood. Más de 200.000 personas han tenido que evacuar. El fuego está arrasando varias comunidades en torno a la ciudad de Los Ángeles. Un nuevo incendio consumió las praderas al pie de una de las autopistas más transitadas, cortándola y calcinando propiedades multimillonarias en Bel Air, como la del magnate Rupert Murdoch. Cientos de estructuras han sido dañadas o destruidas por varios incendios fuera de control. Las llamas eran tan grandes que hicimos las maletas y ya no queda nadie. Otro incendio en el condado de Los Ángeles forzó la evacuación de 120.000 personas y al menos 27.000 también debieron abandonar sus hogares en el condado de Ventura. Los fuertes vientos de Santa Ana, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, la escasa humedad y la abundancia de vegetación seca, han propagado los incendios arrasando 35.000 hectáreas. Esta área permaneció intacta durante años. Por lo menos, siete oficiales resultaron heridos tratando de aplacar las llamas, como este bombero afectado por el calor y el humo. ¿Estás hirviendo? Sí, hacía demasiado calor. Algunos residentes permanecen en la zona para ayudar manguera a mano en la lucha contra el fuego. Nuestro jardín trasero parecía un campo de batalla con fuego acechando por todos lados. El siniestro más grande de la región, bautizado Tomas, en torno a la región de Ventura ya alcanzado el Océano Pacífico. Se pronostica que los incendios persistirán aún varios días. Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante, a gritos, Honduras clama por ayuda a la comunidad internacional. Y los soñadores enfrentan nuevas penurias en el Capitolio. Y el giltar de baños ceci empirical atienden más videos Somos la Voz de América. Partí en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boa Noticias punto com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boa Noticias punto com. Mientras el Tribunal Supremo Electoral Hondureño acogió las seis recomendaciones del informe de los veedores de la OEA, el líder de la alianza opositora, Salvador Nasralla, desconoció la legitimidad de la autoridad electoral y pidió que se conforme un tribunal internacional para acotejar las actas electorales. Ví a Skype le preguntamos a Enma Calderón, directora de nuestro canal Aliado en Honduras. Doce noticias. Enma, ¿qué señalan las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos? ¿Y cómo han reaccionado los diversos...? ¿Me escuchas, Enma? Estamos ya al aire. Te preguntaba que qué recomendaciones o cómo han sido tomadas las recomendaciones que ha dado la Organización de Estados Americanos y cómo han reaccionado los diversos sectores políticos y sociales. ¿Me escuchas, Enma? A las exigencias de la alianza opositora, Enma, estamos al aire. ¿Me escuchaste la pregunta? Parece que tenemos problemas técnicos con Enma, Mary. Ok, mientras solucionamos los problemas técnicos con Enma Calderón, nos vamos a nuestro siguiente informe que precisamente desde el exterior los hondureños en el exilio también siguen expectantes la problemática que enfrenta su país. Con algunos de ellos, José Pernalete consultó cuáles podrían ser las salidas a una historia que revive las sombras de la desestabilización que la nación vivió hace ocho años. La pugna por la presidencia de Honduras va más allá de los principales contendores, Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla. Y es que la tensión ante la ausencia de una respuesta definitiva en cuanto al resultado electoral mantiene polarizada a la población de ese país centroamericano. Hoy tenemos un Honduras dividido y afectado por la falta de transparencia, por acusaciones de corrupción y por instituciones débiles. Eso lo que hace es incrementar aún más la polarización, la inestabilidad. José Miguel Cruz es profesor de la Universidad Internacional de Florida. Durante la entrevista con la Voz de América, dijo que la autoridad comercial en Honduras ha debilitado su posición institucional. Fundamentalmente esto es el resultado del trabajo del Tribunal Supremo Electoral que ha hecho un trabajo muy pobre en el procesamiento de las actas, de las elecciones que ocurrieron casi hace dos semanas. Para la comunidad hondureña en Florida, la preocupación por lo que ocurre en su patria está vigente aún en la distancia. Francisco Portillo es director de la organización Francisco Morazán y advierte sobre lo perjudicial de estos enfrentamientos políticos y sociales. La economía del país está yendo al piso prácticamente, no con estas situaciones, y yo pienso que no es conveniente para el país que haya una nueva violencia, que haya un nuevo saqueo, porque eso es quien paga al final todo el pueblo. Portillo coincide con el profesor Cruz sobre la credibilidad del ente electoral y sugiere que reúna a los veedores de la OEA, los candidatos y un tercer testigo independiente para un recuento de la información contenida en las actas. José Pernalete, Voz América, Miami. Ahora sí tenemos el contacto con Enma Calderón. Enma te preguntaba cómo han sido recibidos los seis puntos de la recomendación de la OEA, qué consecuencias o qué impacto han tenido en los diversos sectores políticos de Honduras. Pues desde este momento el Partido Nacional ha dicho que se somete a una revisión y la alianza de oposición todavía no ha presentado la impugnación de las actas, por lo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral hace unos pocos minutos ha dicho de que ellos están a la espera de cualquier negociación que se llegue con la intermediación de la OEA. Incluso la alianza ahora propone que sea una auditoría forense con expertos internacionales. Mientras, las tomas continúan hoy y también las marchas en las calles. Enma, muchísimas gracias por tu reporte. Seguimos muy pendientes de cómo evoluciona la situación en todos nuestros medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y en medio de la contienda política en el Capitolio estadounidense que amenaza con el cierre del gobierno y con entorpecer la negociación del presupuesto para la nación, está atrapada la definición del futuro de 800 mil jóvenes soñadores, el 76% de ellos mexicanos y centroamericanos. El tiempo se termina para cientos de miles de jóvenes soñadores que, como María, quien llegó a Estados Unidos a la edad de tres años, teme por su futuro en el país. Queremos un camino a la ciudadanía, algo que me permite ir a trabajar, ir a la escuela en paz, que proteja a nuestras comunidades y nuestras familias del riesgo de ser deportadas. Junto a unos 10 mil jóvenes que manifestaron frente al Congreso el pasado miércoles, el legislador demócrata Luis Gutiérrez denunció la falta de acción por parte de la administración del presidente Donald Trump. Nosotros vamos a hacer un acto de desobediencia civil denunciando los procesos ante este Congreso que no incluye una ley de soñadores. La decisión, no obstante, también pone en riesgo el funcionamiento del gobierno estadounidense. Los legisladores demócratas quieren que se incluya una legislación que sustituya la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, dentro del proyecto para el presupuesto de la nación. Los republicanos, en su mayoría, se oponen. El plazo para tomar una decisión vence en marzo. DACA no va a ser parte del proyecto. Lo dejamos muy claro. Trataremos con DACA en la primera parte del próximo año. Este es un proyecto de ley de financiación, no un proyecto de ley de DACA. Sin embargo, los demócratas temen que después de las vacaciones y con el presupuesto del año aprobado, los republicanos pierdan el interés por aprobar una ley que proteja a los soñadores. El presidente Trump nos desafió. Hagan su trabajo, aprueben una ley. Bueno, aquí estamos, tres meses después y no se ha hecho. El presidente Trump parece dispuesto a enfrentar el cierre del gobierno antes que ceder a las peticiones demócratas. Los demócratas quieren cerrar el gobierno porque quieren que cualquier persona entre a nuestro país. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Después de la pausa, transporte en Venezuela al borde del colapso y la magia virtual del cascanueces. ¡Ey, Luis! ¡Ey, Luis! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.